La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, presentó hoy su tercer informe de coyuntura económica. Y para comentar los hallazgos de este análisis, se encuentra con nosotros Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del Funides. Juan Sebastián, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por tenerme aquí en el programa. Siempre un placer. Uno de los principales hallazgos del informe de coyuntura económica es la proyección de crecimiento económico que ustedes hacen, que la dejan en un 3.9%, una pequeña diferencia con lo que había proyectado el gobierno, que es entre el 4 y el 4.5%. ¿A qué se debe y cómo se explica esa diferencia? ¿A qué se debe? Bueno, en primer lugar, este es un ejercicio que continuamente hacemos en todos los informes de coyuntura. Digamos, parte del valor agregado de estos análisis es tratar de arrojar un dato de cómo va a crecer, o en este caso, cómo ya se ve que está cerrando el 2015. Y esta es una proyección que se utiliza, se estima, mejor dicho, a través de una serie de modelos y análisis del comportamiento de todas las variables económicas que uno puede observar. Efectivamente, alrededor del 4%, porque también estamos proyectando para el 2016, una tasa de crecimiento del 4%, igual para el 2017. Así que, lo que en el informe estamos proyectando es una tasa de crecimiento relativamente estable, sin muchos incrementos, pero tampoco sin muchas caídas, impulsada principalmente por distintas variables que uno analiza. Tenemos que recordar que esta es una disminución de tasas con relación a los años pasados, donde teníamos tasas de crecimiento del 5, 5,5, 4,5, etc. Y esta disminución obedece principalmente a una caída que ha habido en las exportaciones en el año 2015. Desde el inicio del año, con la no renovación de los TPL, esto trajo consigo dificultades en el sector de Zona Franca, de poder crecer. De hecho, en la mayor parte del primer semestre del año, las exportaciones de Zona Franca estaban en números negativos. Actualmente ya siguen en números negativos, pero acercándose a cero. Y el precio de los productos de exportación tampoco ayudaron mucho en el 2015, producto de esta disminución generalizada que ha habido en toda la economía mundial de los productos de exportación. Y esto ha hecho que las exportaciones expliquen esa disminución de tasas de alrededor del 4,5 o 5% a tasas del 4%, que coinciden bastante con las tasas del Fondo Monetario y levemente un poco más por debajo de las de gobierno, pero andan por ahí, ¿verdad? Estas tasas son estimaciones con algún rango de intervalo de confianza que no te permite pensar en que será alrededor del 4, 3, 9, 4, 1, ¿verdad? Esta caída que mencionas en las exportaciones principalmente, que afectan a un rubro importante de la economía como es el sector de la Zona Franca, ¿qué impacto podría tener a mediano plazo? Es decir, si un televidente mira aquí puede pensar, ¿esto puede impactar en la generación de empleo de este sector? Mira, nosotros viendo venir la no renovación de los TPL, hicimos en el 2014 un análisis en el cual dijimos que el impacto que esto iba a tener era una reducción de la tasa de crecimiento de las exportaciones de Zona Franca y un número de despidos de aproximadamente entre 5.000 y 7.000 personas. Eso fue efectivamente lo que pasó principalmente en el primer semestre del 2015. Lo que hicimos fue llamar a toda la Zona Franca aproximadamente 56 negocios y les preguntamos cómo iban a ajustar ellos su producción. Entonces, el análisis que hicimos en ese momento correspondió con lo que efectivamente pasó. Ahora, en el mediano plazo creo que esto no va a tener una mayor repercusión porque ya el sector ha retomado una dinámica de crecimiento que probablemente cierre en números muy cercanos a cero en el 2015 y creo yo que ya para el primer semestre del 2016 ya la Zona Franca va a estar creciendo a las tasas tradicionales que habían venido creciendo, que es del 4, 5 e incluso 6%. Entonces, esto de los TPL fue un golpe, tuvo un efecto negativo, gente se fue efectivamente de sus puestos de trabajo, pero lo que hizo fue retrasar el crecimiento con el que venía avanzando el sector y ahora creo yo que ya ha pasado este bache, ¿verdad? Ya va a seguir creciendo. También se juntó una disminución de pedidos de arneses en esa parte del año que no tiene nada que ver con los TPL y eso hizo que el sector de Zona Franca sufriera en el primer semestre. Pero la evidencia que ya tenemos en septiembre-octubre es que esto ya lo peor ya ha pasado, así que yo creo que un sentido de tranquilidad, digamos, a las personas que están trabajando en esto, de que fue un bache que ya está superado y esperemos, ¿verdad?, de que en el 2016 ya no se dé este tipo de restricciones. Luego tenemos las exportaciones de los productos tradicionales donde sí tenemos disminuciones importantes, como por ejemplo en el oro, ¿verdad?, disminuciones fuertes, 8 o 11%. Es interesante que mencionas el oro, porque en el estudio también dicen que impactó negativamente el sector las huelgas que se produjeron durante, bueno, a lo largo del año, ¿no? Mina Limón, por ejemplo, en el centro del país. Sí, bueno, tenemos que tomar en cuenta que el sector minero es un sector muy concentrado en pocas operaciones, cuando me refiero a pocas operaciones son las minas específicas, minas Limón, en la Libertad, etc., en Bonanza, y entonces aquí tenemos un número relativamente pequeño de trabajadores si se compara con el total de trabajadores del país, y esto efectivamente, estos problemas laborales, efectivamente significan en el caso de Mina Limón la suspensión por varias semanas de la actividad, y esto evidentemente influye, porque como son pocas minas, influye en el nivel total de exportación del país. Y esto es, como decimos popularmente, al barda sobre aparejo, porque ya el sector minero tenía un problema de precios bajos del oro. Entonces tenemos doble efecto, la suspensión de labores, que te reduce necesariamente el nivel de exportaciones, y también detectamos que reduce el nivel de salario de los trabajadores, obviamente, porque tuvieron tiempo sin laborar, y el tema de los precios internacionales, que hace que este oro que se exportaba antes a 1.500, la onza, pues está a 1.200, un precio más bajo. También analizan el tema de la sequía y el impacto que esto tuvo en la economía nacional. Hablan, por ejemplo, de más de 600.000 quintales de frijoles rojos perdidos. ¿Cómo afecta esto en realidad al país? ¿Se puede, desde el punto de vista de los productores, han dicho que no se temía una escasez, pero estamos hablando de una gran cantidad de pérdidas? Bueno, en realidad las pérdidas que hemos calculado nosotros andan alrededor de los 35 millones de dólares para todo el sector agropecuario. En estos hay, obviamente, afectaciones de frijol, pero también hay afectaciones de café, de caña, de maní, de maíz. Todavía hay que esperar el cierre del ciclo total, porque los números que tenemos en este momento obedecen principalmente al subciclo de primera, tenemos que recordar que prácticamente no llovió en primera, entonces hay cultivos como el maíz, por ejemplo, que se siembra principalmente en primera, no hubo siembra o si hubo siembra se perdió, entonces hay afectaciones muy severas en zonas secas, pero tenemos que recordar también que hay zonas del centro y el Caribe donde se pudo haber compensado este aumento. Además, con el tema del frijol, hay que recordar que en el 2015 se aumentó considerablemente el área de lo que se había hecho en el 2014 porque se había fomentado mucho la siembra del frijol negro y este año el tema del frijol rojo se sembró más. Entonces, todavía hay que esperar, ¿verdad? Pero hasta el momento las estimaciones que tenemos, ya con la primera cerrada, con algunos indicios iniciales de la postrera, unos 35 millones de dólares, que no deja de ser importante, pero lo más importante de todo es que en algunas zonas productores, sobre todo en primera, de maíz, perdieron sus cosechas y por eso recomendamos en el estudio, en el informe de coyuntura, algún tipo de acciones específicas de orden social para paliar el problema de la alimentación que hay en estos sectores. Una producción de crecimiento económico un poco menor a la esperada por el gobierno, golpes en el caso de la baja de las exportaciones en el sector de Zona Franca, el golpe de la sequía. ¿Cuál es la perspectiva global que hace usted de la economía de Nicaragua en el 2015 y qué se puede esperar en el futuro cercano? Bueno, tuvimos, como has mencionado en estos episodios, son episodios efectivamente, algunos de ellos negativos y eso te hace disminuir. Tenemos además, por ejemplo, en agosto, la disminución severa de la matanza de ganado, esto también tiene un efecto sobre las exportaciones de carne, ¿verdad? Pero por otro lado, tenés también cosas interesantes, positivas, como una tasa de crecimiento bien alta en el tema de la construcción que llegó a su pico en septiembre, ha disminuido en estos últimos meses del año, pero sí se nota un repunte del tema de la construcción y las inversiones que vino, como quien dice, a ayudar a salvar el partido del 2015. Así que no todo ha sido negativo. El problema de la construcción es que efectivamente no representa un sector tan grande en la economía como para, aún teniendo tasas de 30% de crecimiento, no se traducen en tasas de crecimiento general de la economía porque tiene una participación pequeña. Otros elementos como el consumo, digamos que es un componente bien grande en nuestra economía, también muestran cierto grado de estabilidad. Las remesas que alimentan este consumo han aumentado un 5%, producto de la situación económica en Estados Unidos. Así que hay luces y sombras, ¿verdad? En el 2015 definitivamente no es el mejor año que hemos pasado, pero pudo haber sido peor si se compara con Latinoamérica. Latinoamérica está calculado que va a caer la actividad económica en negativo 0.3%, principalmente por los países sudamericanos que están teniendo problemas económicos. Así que una tasa del 3, 9, 4% no deja de ser interesante porque como decimos siempre en Funides hay que crecer al doble de eso para resolver los rezagos importantes que hay en la economía. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros y ayudarnos a entender un poco los resultados del informe que lo puede descargar la gente que está interesada en el sitio web de Funides, funides.com. Muchas gracias.